Las personas LGBT han logrado abrir varios espacios, sobre todo en la última década, pero estos son en su mayoría locales. Las fuerzas conservadoras no se cansan de intentar frenar o intervenir en este movimiento hacia una sociedad igualitaria. En el año de 1978 se realizó la primera marcha LGBT en la Ciudad de México, y un año después se instaló al final de junio la celebración anual del Día del Orgullo Gay, con varias marchas en diferentes ciudades de la República, mientras que en los años 80, con el surgimiento del VIH-Sida, la lucha se iba desplazando contra las infecciones de transmisión sexual y por la no discriminación de las personas afectadas. En materia política, son contados los integrantes de la comunidad LGBT+, que contienden, y menos, quienes logran hacerse con los puestos. El domingo pasado, en Zacatecas se hacía historia, con el primer registro de una mujer transgénero a la gubernatura del Estado de Zacatecas, esto de la mano del Partido Reyes Sociales Progresistas. Zacatecas ha avanzado mucho en cuestiones de género. Apenas, el 9 de diciembre pasado, se inauguraba en las oficinas de atención a la diversidad sexual en la capital de Zacatecas, por el alcalde Ulises Mejía Aro. En palabras del Edil, esta administración da una muestra del compromiso con los derechos de todos y todos sin discriminación, al entregar el inmueble para la atención especializada e integral a la población LGBT+. Zacatecas ya ha tenido experiencia con candidatos a puestos públicos miembros de la comunidad LGBT+, tal vez el caso de Martín Ubario Gaspar, quien arrancaba su campaña en 2013 por la alcaldía de la capital del Estado. Sin duda, la inclusión, la paridad y la perspectiva de género deberán estar en la agenda de cualquier candidato que sea electo el próximo 6 de junio, para cualquiera de los cargos en disputa, con el fin de ofrecer igualdad de oportunidades para toda la sociedad y erradicar poco a poco prejuicios arraigados en una sociedad que intenta mejorar. Alejandro González, Informativo Renda.